¡Bora! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡No quiero ir a casa! ¡Es hora de la cena! ¡Debemos ir a casa! ¡Bebecito, vayamos a casa! ¡Bebecito, di adiós! ¡Ya es hora de cenar! ¡Vayamos a casa y volvamos otro día! ¡No quiero ir a casa! ¡Yo no quiero ir a casa! ¡Podemos quedarnos un rato más! ¡Yo no quiero ir a casa! ¡Quiero jugar con el castillo de arena! ¡Adiósito a tu amigo! ¡Es momento de despedirse! ¡Adiósito castillo de arena! ¡Hoy sí que me divertí contigo! ¡Bora, bora, bora, vayamos a casa! ¡Bora, bora, di adiós! ¡Ya es hora de cenar! ¡Vayamos a casa y volvamos otro día! ¡Quiero seguir jugando con el unicornio! ¡Yo no quiero ir a casa! ¡Podemos quedarnos un rato más! ¡Yo no quiero ir a casa! ¡Quiero jugar con el unicornio! ¡Adiósito a tu amigo! ¡Es momento de despedirse! ¡Adiósito a tu amigo! ¡Adiósito único mío! ¡Hoy sí que me divertí contigo! ¡Prodi, brodi, vayamos a casa! ¡Prodi, brodi, di adiós! ¡Ya es hora de cenar! ¡Vayamos a casa y volvamos otro día! ¡Mamá, quiero seguir jugando! ¡Yo no quiero ir a casa! ¡Podemos quedarnos un rato más! Yo no quiero ir a casa, quiero jugar en el tobogán Adiosito a tu amigo, es momento de despedirse Adiosito tobogán, hoy sí que me divertí ¡Contigo! Adiosito a los amigos, es momento de despedirse Adiosito a los amigos, hoy sí que nos divertimos